Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no, quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma, abro mi telefono, y miro que andabas con otro Como me siento, te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar Tu me matas, yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado, tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir Y en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí, tu eras todo mi mundo entero Y es que la verdad, tu me dejaste en cero Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo porque Y es que la verdad, tu me dejaste en cero Y es que la verdad, tu me dejaste en cero O no mi compa Dani, compa Pedro Mi corazón ya no está igual Mi corazón ya no está igual Y queda que si enfata, no volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo Porque Y ahora te digo adiós Y ahora te digo adiós Y ahora te digo adiós Y ahora te digo adiós